Arroyo en Berica Arroyo en Berica Arroyo en Berica Y cuando llego a sola Y de la negra le olor Yo no sé lo que pasa en mi cuerpo Y que me pongo a bailar Y porque negro simbol Y cuando me ve llega Arrebata el cajón Y se pone a tocar Y cuando llego a sola Y de la negra le olor Yo no sé lo que pasa en mi cuerpo Y que me pongo a bailar Y porque negro simbol Y cuando me ve llega Arrebata el cajón Y se pone a tocar Ay que yo va para mí Mírali o no, ay porque te cansé, mira mamá, no llores por chunguita de mi vida, mira niña de mi alma, no, ay porque te cansé. Mírali o no. Mírali o no, ay porque te cansé, mira mamá, no llores por chunguita de mi vida, mira niña de mi alma, no, ay porque te cansé. Mírali o no.